Capítulo 3. Llamando las cosas que no son, como si fueran. Dios, llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4, 17 rvr. En mi opinión, uno de los grandes privilegios que tenemos como hijos de Dios es penetrar, tocar o alcanzar, ese ámbito o esfera en donde Dios, llama las cosas que no son como si fueran. También, debemos dejar claramente establecido, que esta práctica puede obrar en contra nuestra cuando llamamos las cosas que no son la voluntad de Dios, sino de nuestro adversario el diablo. De hecho el mundo parece adicto a llamar el desastre. Por ejemplo, una persona estornuda y dice, probablemente vaya a coger ese resfriado que anda por ahí. O un individuo escucha el rumor de que la compañía para la cual trabaja va a despedir algunos empleados y dice, con seguridad perderé mi empleo. Esa es la historia de mi vida. Cuando las cosas comienzan a mejorar, siempre ocurre algo. Estas personas también están tocando el mundo espiritual, el mundo invisible, y llamando las cosas que todavía no son, como si ya fueran. Temen lo que aún no ha ocurrido, y con su fe negativa están expresando las palabras que moldearán su futuro. Mantenga una lista de confesiones. Creí, confié, dependí, y me agarré de mi Dios, y por lo tanto haré, Salmo 116, 10. Le recomiendo hacer una lista de confesiones o declaraciones, expresiones que puedan ser sustentadas con la palabra de Dios, que pueda pronunciar en voz alta, y que se relacionen con su vida, su familia y su futuro. Cuando comencé a aprender los principios que comparto con usted en este libro, yo era terriblemente negativa. Era una cristiana muy activa en el trabajo de la iglesia. Mi esposo y yo diezmábamos y asistíamos regularmente, pero no sabíamos qué podíamos hacer en relación con nuestras circunstancias. El Señor comenzó a enseñarme que yo no debía pensar ni decir cosas negativas. Sentí que Dios me decía que Él no podría obrar en mi vida hasta que dejara de ser negativa. Le obedecí y como resultado fui más feliz. Es que una persona negativa no puede ser feliz. Después de cierto periodo de tiempo, sentí que mis circunstancias no eran realmente diferentes. Oré al Señor al respecto y Él me dijo, Tú dejaste de ser negativa, pero no estás diciendo nada positivo. Esa fue mi primera lección en cuanto a llamar las cosas que no son, como si fueran. Como nadie me había enseñado esto, Dios mismo lo estaba haciendo, y resultó ser uno de los mayores descubrimientos de mi vida. A punto hice una lista de asuntos que había aprendido, y que ya eran legalmente míos, según la palabra de Dios. Tenía porciones bíblicas para sustentarlas. Durante aproximadamente seis meses, dos veces al día, confesé o proclamé estas verdades en voz alta. Lo hice en mi casa y sin hablarle a ningún ser humano, porque sencillamente estaba proclamando la palabra de Dios. Estaba proclamando el decreto. Me gustaría compartir algunas de las declaraciones que tengo en mi lista, aunque de todos modos usted debe hacer su propia tarea elaborando una lista personal que esté de acuerdo con su situación. Soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. He muerto y he resucitado con Cristo, y estoy sentado en lugares celestiales. Efesios 2, 5, 6. He muerto al pecado y vivo para la justicia. Romanos 6, 11. He sido liberado. Soy libre para amar, adorar y confiar, sin temor al rechazo o a ser herido. Juan 8, 36. Romanos 8, 1. Soy un creyente, no alguien que duda. Marcos 5, 36. Conozco la voz de Dios y siempre obedezco lo que Él me dice. Juan 10, 3, 5, 14, 116, 27, 14, 15. Me encanta orar, alabar y adorar a Dios. 1 Tesalonicenses 5, 17. Salmo 34, 1. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Romanos 5, 5. Me humido ante Dios y Él me exalta. 1 Pedro 5, 6. Soy creativa porque el Espíritu Santo vive en mí. Juan 14, 26. 1 Corintios 6, 19. Amo a todo el mundo, y todo el mundo me ama. 1 Juan 3, 14. Yo ejercito los dones del Espíritu Santo, los cuales son. Lenguas e interpretación de lenguas, realización de milagros, discernimiento de espíritus, palabra de fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, sanidades y profecías. 1 Corintios 12. 8, 10. Tengo un espíritu apto para enseñar. 2 Timoteo 2, 24. Oraré y estudiaré la palabra de Dios. 2 Timoteo 2, 15. Lucas 18, 1. Nunca me cansaré ni me fatigaré cuando estudie la palabra de Dios, ore, ministre, o busque a Dios. Estaré alerta y llena de energía. Ya a medida que estudio estaré más alerta y con mayor energía. 2 Tesalonicenses 3, 13. Lesaías 40, 31. Obedezco la palabra y medito en ella todo el día. Santiago 1, 22. Salmo 1, 2. Estoy ungida por Dios para el ministerio. Aleluya. Lucas 4, 18. El trabajo es bueno. Yo lo disfruto. Gloria a Dios. Eclesiastes 5, 19. Hago todo mi trabajo con excelencia y mucha prudencia, utilizando al máximo mi tiempo. Eclesiastes 9, 10. Proverbios 22, 29. Efesios 5, 15, 16. Soy una maestra de la palabra. Mateo 28, 19, 20. Romanos 12, 7. Me encanta ser de bendición para la gente y difundir el Evangelio Mateo 28, 19, 20. Tengo compasión y comprensión para toda la gente. 1 Pedro 3, 8. Pongo mis manos sobre los enfermos, y estos se sanan. Marcos 16, 18. Soy una persona responsable. Disfruto las responsabilidades y las asumo en Cristo Jesús 2 Corintios 11, 28. Filipenses 4, 13. No juzgo con carnalidad a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como soy una mujer espiritual no soy juzgada por nadie. Juan 8, 15. Romanos 14, 10. 1 Corintios 2, 15. No odio, todo lo contrario, perdono. 1 Juan 2, 11. Efesios 4, 32. Hecho toda mi ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de mí. 1 Pedro 5, 7. No tengo espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. No le temo al hombre ni a su ira. Jeremías 1, 8. No tengo temor, ni siento culpa o condenación. 1 Juan 4, 18. Romanos 8, 1. No soy pasiva en ningún asunto, y enfrento de inmediato todas las cosas en mi vida. Proverbios 27, 23. Efesios 5, 15, 16. Someto todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Destruyo toda fortaleza y derribo todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10, 5. Ando en el Espíritu todo el tiempo. Gálatas 5, 16. No le doy al diablo lugar en mi vida. Lo resisto y tiene que huir de mi Efesios 4, 27. Santiago 4, 7. Conozco al diablo y sus mentiras. Lo echo fuera y decido creer la palabra de Dios. 2 Juan 8, 44. 2 Corintios 2, 11. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Demostraré que está equivocada Isaías 54, 17. Como un hombre es en su corazón, así es él. Por lo tanto, todos mis pensamientos son positivos. No le permitiré al diablo usar mi espíritu como un recipiente de basuras meditando en las cosas negativas que él me ofrece. Proverbios 23, 7. No tengo de mí un concepto más alto del que debo tener. Romanos 12, 3. Soy pronta para oír, tarda para hablar y lenta para enojarme. Santiago 1, 19. Dios abre mi boca y ningún hombre la puede cerrar. Dios la cierra y nadie la puede abrir. Apocalipsis 3, 7. Yo no hablo cosas negativas. Efesios 4, 29. He hecho el propósito de que mi boca no hablará transgresiones, sino de la justicia y de la alabanza de Dios todo el día. Salmo 17, 3. 35, 28. Soy una intercesora. 1 Timoteo 2, 1. Abro mi boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en mi lengua. Proverbios 31, 26. Yo hago lo que digo, y llego a tiempo a donde voy. Lucas 16, 10. 2 Pedro 3, 14. Nunca ato a un hermano o hermana con las palabras de mi boca. Mateo 18, 18. Yo siempre animo. Yo construyo y edifico. Jamás derribo o destruyo. Romanos 15, 2. Clamo al Altísimo quien me defiende y me recompensa. 2 Crónicas 16, 9. Cuido mi cuerpo. Como lo apropiado, luzco bien, me siento bien, y mi peso es el que Dios quiere que tenga. 1 Corintios 9, 27. 1 Timoteo 4, 8. Hecho fuera los demonios. Nada mortífero puede hacerme daño. Marcos 16, 17, 18. El dolor no me puede agobiar porque Jesús sufrió todos mis dolores. Isaías 53, 3, 4. No me apuro ni actúo con precipitación. Hago las cosas una por una. Proverbios 19, 2. 21, 5. Utilizo mi tiempo de oración y estudio sabiamente. Efesios 5, 15, 16. Soy una esposa obediente y no hay rebelión en mí. Efesios 5, 22, 24. 1 Samuel 15, 23. Mi esposo es sabio. Él es el rey y sacerdote de mi hogar. Él toma buenas decisiones. Proverbios 31, 10, 12. Apocalipsis 1, 6. Proverbios 21, 1. Los miembros de mi familia son bendecidos en todos sus asuntos. Somos bendecidos al salir y al entrar. Deuteronomio 28, 6. A mis hijos les gusta orar y estudiar la palabra. Ellos alaban a Dios con franqueza y decisión. 2 Timoteo 2, 15. Mis hijos deciden correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Salmos 119, 130. Isaías 54, 13. Todos mis hijos tienen muchos amigos cristianos, y Dios ha preparado un esposo o esposa cristiana para cada uno de ellos. Proverbios 18, 22. Mi hijo David tiene una personalidad dulce y no es rebelde. Efesios 6, 1, 3. Mi hija Laura actúa con sabiduría y disciplina, y está llena de energía. Proverbios 16, 16. Soy una persona que da. Hay mayor bendición en dar que recibir. Me encanta dar. Tengo suficiente dinero para dar todo el tiempo. Hechos 20, 35. 2 Corintios 9, 7, 8. Todos los días, personalmente, por teléfono o correo, recibo invitaciones para enseñar Apocalipsis 3, 7, 8. Soy una mujer muy próspera. Todas las cosas en las cuales pongo mis manos, o me ocupo, prosperan. Todas las áreas de mi vida prosperan. La espiritual, mental, financiera y social. Génesis 39, 3. Josué 1, 8. 3 Juan 2. He pagado todo lo que poseo. No le debo a nadie nada, excepto el debido amor en Cristo Romanos 13, 8. Podemos confesar o declarar cosas para las cuales no tenemos un versículo bíblico. Sí. Yo creo que sí, en la medida en que razonablemente y con seguridad proclamemos la voluntad de Dios para nuestra vida, y no solamente algo que deseamos. Nuestro líder de alabanza ha estado con nosotros durante muchos años. Dios puso en su corazón de. Sentir de que guiaría la adoración en nuestro ministerio, mucho antes de que lo comenzáramos. Afirma que Dios mantuvo ese deseo en su corazón y finalmente le dijo que debía expresarlo. Él hizo tal como Dios lo dijo aunque se sintió tonto obedeciéndole. Declaró en voz alta. Yo seré. Director de adoración y alabanza en E. Ministerio vida en la palabra. Lo que él confesó en ese momento ocurrió tiempo después. Lo contratamos como nuestro director de adoración aunque no tenía ninguna experiencia previa en esa función. Él era un destacado músico en E. Mundo, pero ahora E. Señor quería utilizarlo en su reino. Estaba a punto de entrar en E. Plan original de Dios para su vida, pero expresar su fe de manera verbal fue un paso importante para que se realizara. Leí las confesiones de mi lista durante seis meses y en ese periodo llegaron a ser una parte de mí misma. Hoy, casi veinte años después, cuando oro y confieso la palabra, aún me escucho repitiendo muchas de estas declaraciones. En el Antiguo Testamento el Señor le ordenó a Josué meditar en su palabra día y noche. Josué 1, 8. En E. Salmo 119, 148. El salmista cuenta que él meditaba constantemente en la palabra de Dios. En E. Salmo 1, 2. Leemos acerca de. Hombre justo. En la ley del Señor está su delicia y en su ley, los preceptos, las instrucciones y las enseñanzas de Dios, medita, estudia y considera, habitualmente de día y de noche. Parte de la meditación es primero musitar, conversar en voz alta con uno mismo, o segundo declarar algo. Confesar o declarar la palabra de Dios nos ayuda a grabarla en el corazón. Ahora, cuando le doy una mirada a mi lista de confesiones, me asombro de tantas cosas que escribí en ella y cómo se han convertido en realidad. Cuán imposibles parecían en el orden natural de las cosas en ese tiempo. Abraham y Sara. Y tu nombre ya no será Abraham, padre enaltecido, sino Abraham, padre de multitudes, porque te he hecho pa. Tres de muchas naciones. Y le dijo Dios a Abraham, en cuanto a Sara y tu mujer. No la llamarás más Sara y, sino que su nombre será Sara, princesa, y la bendeciré y te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y será madre de naciones. Reyes de naciones descenderán de ella, Génesis 17. 5, 15, 16. Abraham y Sara no siempre fueron conocidos por esos nombres. Hubo un tiempo cuando se llamaron Abraham y Sara. No tenían hijos, y eran ya entrados en años, pero Dios les prometió un hijo propio, que saldría de sus cuerpos. Esto exigía un milagro. Al parecer Dios les cambió sus nombres porque Abraham y Sara necesitaban renovar la imagen de sí mismos antes de que pudiera ocurrir el milagro. Sus nuevos nombres tenían un significado especial. Cada vez que eran mencionados se profetizaba su futuro. Abraham sería el padre de una multitud, y Sara la madre de muchas naciones. Yo dudó que la estéril Sara y tuviera de sí misma la imagen de una princesa. Ella necesitaba verse a sí misma de manera diferente, y tener un nombre nuevo era parte importante de esa nueva autoimagen. Ahora se hablaba correctamente de Abraham y Sara. Se estaban vertiendo a la atmósfera palabras que alcanzaban y tenían efecto en el reino del espíritu, donde se hallaba su milagro. Esas palabras comenzaron a hacer realidad el milagro prometido por Dios. Ahora las palabras en la tierra coincidían con la palabra que Dios había hablado en Génesis 15. Abraham le creyó a Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo. Abraham, no temas. Yo soy tu escudo, tu compensación y tu recompensa serán supremamente grandes. Y Abraham dijo. Señor Dios, ¿qué me darás siendo que no tengo hijo, y el heredero de mi casa será este, mayordomo? Y Abraham continuó. Mira, no me has dado hijo, y un siervo, nacido en mi casa, será mi heredero. Y la palabra del Señor vino a él diciendo. Este no será tu heredero, sino alguien que saldrá de tu propio cuerpo. Y lo llevó afuera, su tienda estaba bajo las estrellas, y le dijo. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Si puedes contarlas. Y le dijo. Así serán tus descendientes. Y él, Abraham, creyó, confió, dependió y permaneció firme, en el Señor, y se le contó por justicia, recta relación con Dios. Génesis 15, 1, 6, Vemos aquí que cuando Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo, que saldría de sí mismo, mediante el cual se convertiría en padre de muchas naciones, él le creyó a Dios. En Romanos 4, 18, 21, leemos. Cuando, humanamente para Abraham, se había acabado toda esperanza, tuvo fe que se convertiría en padre de muchas naciones, como se le había prometido. Así, de numerosa, será tu descendencia. Su fe no se debilitó cuando consideró la impotencia de su cuerpo, como muerto, pues ya casi tenía cien años, o, cuando consideró, la esterilidad de la matriz de Sara. Ni la incredulidad o la desconfianza lo hicieron dudar o vacilar, con interrogantes de duda, acerca de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe a medida que le daba gloria a Dios plenamente satisfecho y seguro de que Dios era poderoso y capaz de cumplir su palabra, y de hacer lo que había prometido. Como ocurrió con Abraham, jamás recibiremos un milagro a menos que creamos que Dios puede hacer lo imposible, y que él lo hará por nosotros. En el caso de Abraham el milagro no ocurrió inmediatamente. Pasaron muchos años entre el momento cuando Dios le dijo que sería padre de muchas naciones y el nacimiento de su hijo Isaac. Pienso que es importante resaltar cómo Abraham y Sara no sólo le creyeron a Dios, sino que sus palabras liberaron la fe. La versión ampliada de la Biblia dice en Romanos 4, 17 que nosotros le servimos a un Dios que, habla de cosas no existentes, que él ha predicho y prometido, como si, ya, existieran. Es la referencia dada en el pasaje ya citado, Génesis 17, 5, el cual narra cómo Dios cambió los nombres de Abraham y Sara. Estar de acuerdo con la palabra de Dios, su palabra escrita o una palabra específica, y expresarlo verbalmente, nos ayuda a fortalecer nuestra fe hasta que la manifestación de esa palabra se hace visible. En Amos 3, 3, leemos. ¿Andarán dos juntos y no estuvieren de acuerdo? No podemos caminar con Dios en relación con su plan para nuestras vidas, a menos que nos dispongamos a estar de acuerdo con él, en nuestro corazón, y con nuestras palabras. La elección es nuestra. Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra ustedes, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida para que vivan ustedes y sus descendientes, Deuteronomio 30, 19. Yo creo que Dios está buscando hombres y mujeres en quienes pueda plantar las semillas de sus sueños. Pero los sueños de Dios para nuestra vida y las de otros se realizan cuando estamos dispuestos a concebir. A coincidir mentalmente con Dios, en otras palabras, a creer lo que él nos dice. Creer es el primer paso importante, porque lo que hay en nuestro corazón lo que expresa nuestra boca. Porque de la plenitud, de la superabundancia que regosa, del corazón, habla la boca, Mateo 12, 34. En la introducción dije que nuestra boca expresa lo que hay en nuestras almas. Tal como la hemos definido, la mente es parte del alma. Atraemos hacia nosotros las cosas con las cuales hemos llenado nuestra alma. Si mantenemos nuestra alma y nuestra boca llenas de duda, incredulidad, temor y expresiones negativas, éstas se manifestarán en nuestra vida. De otro lado, si constantemente llenamos nuestra alma y nuestra boca de Dios, su palabra y su plan, eso es lo que tendremos. La elección es nuestra. La presencia es nuestra. La técnica es nuestra. La primera. La primera. La exempla. La segunda. La fundación. La primera. Laura